hay letrero donde dice o nada mas ustedes ya saben para donde se meten? no hay letrero pero esta feo ahorita la camisa en el mar o si? ay ya entró usted? no se dice que esta fiel, esta naveando seguimos seguimos y seguimos vamos a hacer las mismas? eh en las mismas? en las mismas dice arreglaron chingón aqui hombre si no aquí esta una terraria cuando yo corri por aqui si? la otra vez que venia yo venia a juntar ah por la vez como estaba y ella si me ha tocado me ha tocado pasar por aqui desde el que fue? desde el no en el 98 no como el 2000 En el 2005 Es 2005 para acá Creo que he pasado por estos territorios Y todavía no me los aprendo bien Viene uno y pasa Una vez al año A los 3 años A los 4 Mira Aquí por falta de un puesto Hay puesto solo canina Ceviche por kilo Que bueno Ese si va por grave Que bonitas las Mira Mira Cuando tragamos ahí nos andamos como 2 horas Para que nos sigan de tragar Tardaron un friego Ahí viene la parte Bonita Esta parte Nos ha tocado que Que la queremos grabar y cuando acordamos Ya nos pasamos Aquí Mira Puro Nayarit Aquí ya para llegar a San Blas Casi El carajo viene rebasando Ya viene con ganas de De hacer daño Aquí tiene que Si te avisaste al pegato Como les importaron No Aquí ya los arrabonaron No Aquí ya los arrabonaron Pero no están en las aves Íbamos a ver Oye No les avisaste No les avisaste Si Ah si Si Pues ahora si les puedo decir Que Que ir a buscar Así Al marisquero Si Se me olvidaron Los pichos Tienen en la casa Valiendo chetos Y bueno Pues aquí dice Como dice Como dice que dijo San Blas a la izquierda Villa de Hidalgo Victoria Y Tepic Mazatlán Guadalajara Vamonos por aquí Socatecos Ok Yo pienso que aquí Los voy a dejar con este video Hasta aquí Y recuerden Como siempre, hagan bien y no vean Aquí, ahí estamos ¿Qué anda mi raza? Ya andamos acá en Sinaloa Ahí están los que Venden camarones para allá Y aquí está la doña Que también vende camarón Y tamales de camarón Saludos a la gente ¿De dónde? ¿De dónde quiere saludar gente? Saludos a la gente de Querétaro Es de Querétaro, hoy nomás a Querétaro Saluditos ¿Y qué anda haciendo acá vendiendo camarón? Aquí vendo camarón, ¿cómo la ve? ¿Dónde están los tamales de camarón? Los mentados barbudos ¿Usted lo hace? Sí Ahí están los tamales de camarón Los mentados barbudos Ya me trabé barbudos Clarbudos ¿Qué? Alada, se tienen que hacer las señas para que se paren ya Órale, a comprar Aquí estamos cerca de Escuinapa también Estamos entrando a lo que es territorio La Capilla del Gallo, ¿no? Es la Capilla del Gallo Ya es territorio de Escuinapa Hay que ver conmigo El cantano Hay que ver que me meten desde la Hoya Me gusta Como ya no conozco el testo Sí No dice, no dice bienvenidos a No, esto le vale madre Jajajaja Jajajaja Allá no está adelante Está en el dedo Ay, en los pagos Jajaja Bienvenidos a Kirapá Esto le vale madre Esa es la calle del centro Por aquí vendía en camarón Spinapas, Sinaloa ¿Qué tal las motos de venta ahora? 415 de Pagón ¿Pero dónde vamos a ir? Por acá Cuando bajamos al malecón te digo yo Si decía ahí que es la calle de la paz La calle de la paz Ahí vamos a ver si es cierto Ya salimos al malecón Vamos a ver que no hay un carro chico Si es la calle de la paz La calle de la paz ¿Y esta cómo se llama? ¿Nomás el malecón? ¿Y a dónde le vamos a dar derecho? Derecho ¿Usted va para allá? ¿Usted lo vio aquí? ¿No hay aquí? ¿está para mí? Pues sí, pero... Él sí tenía estado Pero ya tenía Porque ya lo quitaron de ahí Está el puro palo ¿Qué le da la vuelta al carro? El malecón de Espinapa, Sinaloa Salud a la raza acá de Espinapa, Sinaloa Salud a la raza acá de Espinapa, Sinaloa ¿Pero? Bien Al ratito vamos a saborearnos los tamalitos de camarón Porque ahorita no me los puedo saborear porque quería avanzar Me pongo a tragar ahí y luego esto voy a seguir puesto por puesto a ver dónde hay más El jejeje A la derecha El jejeje Indias ¿Aquella? La derecha ¿Aquella? A la derecha La derecha ¿Autolavado? Bueno hace falta que sí ¿Pues por aquí? ¿Para viva? ¿Eso chiquillo? ¿Para viva? ¿Para viva? Espérate pues se pueden esperar la gente que bárbaros que bárbaros y vayanme diciendo porque no se para donde voy en esta a la izquierda ok vamos a irnos a la izquierda por la calle como se llama esa calle a ver María tú que puedes leer más bien si es que hay un letrero voy para este lado porque aquí están parados en la otra calle ¿derecho? si espérale me asusté me espanto esta me espanto esta muchacha antes eran bicicleteros casi y ahora hay más motos río Guasave que río Guasave ¿cómo se llama este jardín? quien sabe tiene que tener una me acuerdo que ya me trajeron caminando para acá a comprar a una tienda para aquí pero quien sabe no será ¿quién está para arriba? ok nos vamos para arriba por la río fuerte ándale y viene bien peinado vamos a subir por esta calle a la cita que le dicen que la loja es para ti acá es donde vivían los diablos le sale la cita que le dicen que la de acá estoy aquí es de aquí sin me gusta es de aquí trae creo que es a la cacha de siu mara o de la de la de la de la de la de la le vale Tengo que dar vueltas, porque si no, o como la ves? Dejale paro aquí porque si no Llegó el momento de la verdad, a ver que nos echaron Akira Los mentados, los tamales barbones, pues obviamente los tamales barbones Con los langostinos que estaban asándose allá, los pinches barbones que tienen Ay joder, agua ¿Y luego por qué tiran? ¿Qué pasó? Buenos picolitos Ahora voy a salir bien enlentado Perdón, lo único que me falta Es saber que venden aquí de cristial, porque es diferente ¿Qué venden aquí? Un saco de cerveza ¿Pues un saludo? Está bueno, está bueno los tamales Quédame que cada vez que pasamos por ahí ¿Ocho minutos ya? No se escapa ¿Ocho minutos ya? No se escapa ¿Ocho minutos? ¿Qué viene? Cada vez que pasamos Cada vez que llegamos Yo hice que ahí estuvieron los señorones Lencho 4x4 Y el marisquero Ahí tuvieron un saludo también por ahí Saludos a toda la gente que trabaja en el YouTube Haciendo los arreglos de todos los videos que son prohibidos Así que saludos Y pues saludos a toda la raza que mira tus videos Y recuerden Como siempre, hagan bien Y no ven a quién Ahí estamos